¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy te voy a enseñar una de las pruebas de Merlin, que no es difícil, pero es complicado buscar el modo de hacerla. Es el de las bolas, el de las canicas. Tienes que buscar unas canicas, un grupo de pelotas de bolas, que tienes que atraerlas hasta una plataforma con unos agujeros y ellas solas se colocan. Lo difícil de esta prueba de Merlin es encontrar los tres grupos de bolas, que son bastante escondidas y un poco apartadas de sus plataformas. ¡Rebelio! ¡Aquí! ¡Rebelio! ¡Aquí! ¡Rebelio! ¡Aquí! ¡Aquí! Una vez que tienen los tres conjuntos de bolas en sus plataformas, la prueba estará hecha. Espero que te sirva, un saludo, chao, adiós.